Bueno, a esta hora, a las 11.44, he hecho en falta el chupito de colácer platino. Pues Adrián González, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, yo creo que es el mejor momento del día para tomar el colácer platino, porque al tener muchas proteínas, al tener una alta carga también de elastina, es muy interesante también principios activos como el selenio, el zinc, el astrágalo, entre horas se absorbe mucho mejor y le sacamos un mejor partido. Por lo tanto, si quieres notar el efecto mucho más rápido sobre el relleno de la piel, en las uñas, también en el pelo mejora considerablemente, pestañas, cejas, son zonas que muchas veces te dicen, ¿cómo puedo trabajar estas zonas específicas? Y ahora, como todo el mundo utiliza los tatuajes, los pigmentos, utilizan muchos productos para la matización y el trabajo de estas estructuras, como son las pestañas y las cejas, notan que le afecta bastante. Después, colácer platino también está indicado en estas zonas. Bueno, pues es muy sencillo de conseguir, 446-0000 para farmaciamundonatural.es, su herbolario, el corte inglés más cercano, y hace un día de paseo, pues se acercan al Cala 129. Eso es, muy bien. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.